Mi nombre es la doctora Lisa Marten, soy oftalmóloga en el South Texas Eye Institute. Estoy empezando mi décimo año como oftalmóloga aquí en el South Texas Eye Institute. Ofrecemos servicio de ojos en general para todos los pacientes, incluyendo optometría y oftalmología, incluyendo todas las edades, desde niños hasta adultos, y miramos pacientes de LASIK, al igual de pacientes de catarata y salud general de los ojos. La práctica es única porque miramos a los pacientes como si fueran familia. Tratamos de mirar no solo el ojo del paciente, pero el paciente entero. Y los tratamos de que se vayan confiados, de que básicamente hablamos con ellos de todos sus problemas. Ofrecemos mucha de la tecnología aquí mismo en la clínica, con los láseres y otro equipo de cirugía. Entonces el paciente tiene más conveniencia y más facilidad de venir a hacerse el tratamiento aquí con más opciones. Aunque tenga visión buena, es bueno venir una vez al año para revisar los ojos, porque hay muchas enfermedades que se manifiestan en los ojos que a veces podemos encontrar y la persona no sabe que las tiene. Pero definitivamente visión borrosa, dolor en el ojo, esas son cosas que deberían chequearse. Me acuerdo de un paciente en particular que estaba en silla de ruedas porque no podía ver para caminar. Y después de la cirugía de catarata vino caminando a su cita. Entonces me dio mucho placer ver eso. Cuando el paciente viene a chequearse para el LASIK, hacemos una evaluación muy completa, porque muchas veces si no detectamos algunas cosas antes de la cirugía es cuando hay problemas después. Para venirnos a visitar en el South Texas Eye Institute, pueden ir a la página de internet www.southtexasyeinstitute.com o pueden llamarnos por teléfono al 210-692-1388 y pedir una cita. Gracias por ver el video.